¡Buenos días! ¿Viniste temprano, Lady Di? Sí. Es que estoy algo nerviosa. Anoche cuando llegué a mi casa, me llamó el doctor Montoya. Yo le dije que estaba asustada y que prefería que no me volviera a ver. Me confirmó lo que yo estaba pensando. ¿A qué te refieres, Lady? Me dijo que me llamó solo para aclarar las cosas. Que le parecía muy bella, pero que realmente le interesa otra mujer. Ya. Pero a mí no me importa. Claro, por el peligro que representa a ese canalla, ¿verdad? No. Es que a mí también me gusta otro hombre.